Por medio de Visión Amazonía, voz a voz, en la vereda se recó la bola, entonces averiguamos, nos contactamos con Luisa Fernanda, Banco Agrario de Puerto Rico. Nos explicó los beneficios de conservar la montaña, si tenía la montaña para poder acceder al préstamo. La asesora es muy comprensible con nosotros los campesinos para enseñarnos bien, para entender nuestro lenguaje. Entonces me pareció fácil. Llenamos papeles y sí, salí favorecida y por eso hoy estoy acá, gracias a Dios. Pues buenísimo el programa de Visión Amazonía, hay que hacerlo resaltar, tenerlo muy en cuenta, porque si algo es muy importante es conservar las montañas. Yo pienso que así no nos den otro incentivo, porque no sé si habrá. En mi mente está conservar las montañas, me gustan mucho los bosques. A la comunidad, pues por el medio del grupo de la vereda, yo he estado enviando lo que ha pasado aquí, el suceso del foro, y animarlos a que nos actualicemos y estemos más pendientes de los beneficios de Visión Amazonía. Gracias. 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 Gracias.